a puerto el triunfo estamos ahora ahora estamos vivos, la va a ver Ingrid aquí vamos a panear ahorita hola y que le dice a esa muchacha? porque a ver que aquí la estamos esperando para que venga a panear también para que venga a reportar en los tiempos cuando andamos aquí bailando, bañando y si se metían al mar aquí, porque está salado ya verdad? si, todavía por aquel lado ya no llegamos a bañar si, están grandes todavía, todavía los usan? si, todavía si, se ve que ya están abandonados restaurante flotante, aquel que está allá mire o aquel que está allá? restaurante flotante se ve que como que estuvieran abandonados allá no lo puedo decir, pero pues es que la necesidad para restaurar uno de esos cuesta bastante miles y miles de dólares ¿cuándo fue la última vez que se paseó el lancha? yo? ajá yo estoy rato yo estoy rato el lancha me lo haya pasado, estuvimos por acá por el lugar bañando con una hermana allá lejos? bueno muy bien 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 siente rico estar aquí el volcán de San Miguel ahí al fondo si pase pase detrás si quieres si quieres agua le dice 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 ahí está mejor ahí la mamá del puro jane ah edgar como estas hermano? estamos en la bahía de jiquilisco bahía de jiquilisco ah aquí anduviste me dijo tu hermano edgar no sé no sé si te tuviste el ancho o no allá al fondo está el volcán de San Miguel en la bahía de jubilisco no sé si te viste ese álbum no sé si te viste el ancho o no no sé si te viste el ancho o no no sé si te viste el ancho o no Ya estamos corriendo el medio de la bahía Está bonito, está tranquilo La pesca está bueno Por estos lados La rígita ¿Qué tal? ¿Qué tal o el fútbol? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias una vez más en la bahía de jiquilisco hola Johanna hola Dolores y tomando agua, la manera que se toma agua, una de las maneras es en bolsa y ya está buena ya me ando tirando el agua ya está largo todo esto es grande ver aquí es grande es que no hemos llegado a ninguna isla no lo voy a se va a despeinar mami se va a despeinar en mi lente se ve la lancha y ni una isla hemos llegado todavía el lugar está enorme es bien largo todavía no llegamos ni siquiera a una isla falta bastante para el mar hondo si está más grande la cosa no dj vaso de leche how are you buddy estamos en la bahía de jiquilisco les sigo avisando porque hay gente que se sigue conectando y hay que saludarla vanessa hey porque te fuiste vanessa te hubieras quedado un rato más pero bueno ando con mi mamá mira la tía de ingrid así tiene que ser lo que vos seguís ahí arreglando carro lo que pasa que yo voy a visitar la isla dj vaso de leche a la isla que es tuya no fregués tú estás comprando la isla yo la voy a visitar verá como turista saludos man me gusta me gusta está bonito está bonito donde ahí no hombre ah no jeje pero estaría bien la experiencia sabes no hombre no hombre no hombre ahí lo sacan los curiles imagínense pero allá debe haber animales y otras cosas les dice que lo han agarrado en esa orilla ahí y me están explicando en eso de ahí es donde se agarran los no 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 no